Tu llegaste a mi casa Tal parece que te veo con tu vestidito nuevo y tu suéter de algodón Arreglándote el cabello y pintándote los labios para besarme mi amor Como no tenía trabajo no te di para tu gasto ni lo del televisor Hoy que vuelvo no te encuentro me dijeron los vecinos que te fuiste en un camión La casita esta bonita la dejaste limpiecita le pasaste el trapeador Solo que esta muy solita sin un mueble y barridita me dejaste bien pelón Más de pronto escucho un grito que me dice muy bonito ya llegaste corazón Y me siento avergonzado porque se que ha regresado del empeño vienes hoy Y es el maldito perico que dejaste por olvido y que imita bien tu voz Al momento pego un brinco y le rompo todo el pico pa' vengarme de tu amor Más de pronto escucho un grito que me dice muy bonito ya llegaste corazón Y me siento avergonzado porque se que ha regresado del empeño vienes hoy Y es el maldito perico que dejaste por olvido y que imita bien tu voz Al momento pego un brinco y le rompo todo el pico pa' vengarme de tu amor Y tristes quedamos el perico y yo 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 Y tristes quedamos el perico y yo